¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer vídeo de gramática número 51 de Nōken 4. En el vídeo anterior de gramática número 50 hemos hecho y kōkei, la forma volitiva del verbo, más to-omo-imas. Pero hoy vamos a hacer en vez de to-omo-imas sino to-omo-te-imas. En ambos casos, si utilizamos forma volitiva y kōkei, esto es siempre para expresar a otra persona mi voluntad, mi volición. La diferencia entre o-mo-imas y o-mo-te-imas es la duración de ese pensamiento. Es decir, cuando utilizamos to-omo-imas es el momento que cuando yo estoy hablando, ese momento, ¡ah! Creo que voy a hacer esto. Así, la idea me ha venido a cabeza quizás en ese momento o ese momento estoy expresando. Sin embargo, cuando utilizamos to-omo-te-imas, eso significa que cuando el momento que yo hablo, ya pienso, pero que en realidad ese pensamiento viene de antes. En español to-omo-te-imas traduciría, llevo pensando que voy a hacer esto. O ya he estado pensando, así que algún tiempo, puede ser muy largo o no tan largo, pero no solamente cuando el momento de que yo hablo pienso, sino que ya llevo pensando algún tiempo. Eso es to-omo-te-imas. También otra diferencia importante es que to-omo-imas siempre sujeto soy yo. Yo soy, soy la que pienso, solamente primera persona. Pero to-omo-te-imas ya se puede utilizar en tercera persona también. Está pensando mi madre, así. También otra persona, tercera persona puede utilizar to-omo-te-imas. Vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, una frase. El año que viene yo voy a Japón. Rai-nen ni-hon-e ikimasu. Rai-nen ni-hon-e ikimasu. Eso estaba en forma más. Así que eso significa que estoy afirmando. El año que viene voy a Japón. Es una afirmación. Ahora vamos a utilizar ikou-kei, forma aportiva más. To-omo-imas. Eso significaría, ah, yo pienso ir en Japón el año que viene. Este momento que estoy hablando, yo he pensado así. Rai-nen ni-hon-e iko-to-omo-imas. Rai-nen ni-hon-e iko-to-omo-imas. Ahora voy a utilizar ikou-kei más to-omo-te-imas. Eso significaría, ah, llevo pensando en ir a Japón el año que viene. O, he estado pensando ir a Japón el año que viene. Rai-nen ni-hon-e iko-to-omo-te-imas. Rai-nen ni-hon-e iko-to-omo-te-imas. Ahora vamos a utilizar tercera persona. En este caso, seito, arum-no o arum-na. Mi arum-no está pensando en ir a Japón el año que viene. Seito-san wa rai-nen ni-hon-e iko-to-omo-te-imas. Seito-san wa rai-nen ni-hon-e iko-to-omo-te-imas. Esa frase de tercera persona, con to-omo-imas, sería, estaría mal, no se puede decir. Tener animales en casa, tener una mascota en casa y criarlo y todo esto, este verbo es ka-i-mas. Hay que cuidar de no equivocarte con este verbo otro, ka-i-mas. Aquí pronunciamos y entramos igual, ¿no? Ka-i-mas, ka-i-mas. Los dos son grupo uno. Y en este caso, ka-i-mas, con este kanji, es comprar. Sin embargo, en forma te, es lo mismo, ka, su pequeño te, pero entonación distinto. De ka-i-mas, forma te, ka-te. Pero este kanji, de criar animales o tener animales, ka-te. Lo mismo pasaría con forma ta. De ka-i-mas, ka-ta. Y este es ka-ta. También forma nae, cambia de entonación. De ka-i-mas, ahora, no comprar, no compro, ka-wa-nai, 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 ta-ta-tan, ka-wa-nai. Pero, no voy a tener animales, es ka-wa-nai, ka-wa-nai, ka-ta-tan, ta-tan-tan, ka-wa-nai. So, this one, ka-wa-nai, ka-wa-nai. En forma diccionario, de comprar, ka-u, ka-u, ta-tan, ka-u. Pero, esto de animales, ka-u, ka-u. Así que, solamente en forma más, pronuncia y entona exactamente igual. Ka-i-mas, ka-i-mas. Vamos a ver más ejemplos con esta frase. Neko-o, ka-i-mas. Voy a tener un gato. Para saber cómo es, este neko-o, aquí, este rosa, también repite. Aquí también, neko-o. Y ahora, ka-o. Esto es forma politiva de ka-i-mas. Ka-o, aquí verde, también se repite. Creo que voy a tener un gato. Este es momento que estoy hablando. Se me ha ocurrido idea y estoy diciendo. Sería, neko-o, ka-o-to, o-mo-i-mas. O, neko-o, ka-o-to-mo. Con o-mo-o, o-mo-i-mas, solamente es posible utilizar la primera persona. Así que, solamente de mí. No podemos utilizar tercera persona. Como he explicado en el video anterior, en la segunda persona, tú, se puede hacer si fuese forma de pregunta. He estado pensando en tener un gato. O, llevo pensando en tener un gato. Neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. Neko-o, ka-o-to-mo-te-imas. Ahora, o-mo-te-iru, o-mo-te-imas. Esto es posible utilizar en la tercera persona. Así que, vamos a utilizar con mi hija. Watashi no musume. Mi hija está pensando en tener un gato. Watashi no musume wa, neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. Watashi no musume wa, neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. Esto de to-mo-imas, to-mo-te-imas, también se puede utilizar con forma diccionario. Aún siendo forma diccionario, también diferencia de to-mo-imas, to-mo-te-imas, es lo mismo que antes. To-mo-imas es el momento de hablar lo que yo he pensado. To-mo-te-imas ya llevo pensando. Pero utilizar di-sho-kei y ko-kei ya tiene un poquito de matices distintos. Di-sho-kei, de forma diccionario, está simplemente, ah, yo creo que va a pasar algo. Que una cosa de futuro. Pero i-ko-kei es siempre, es siempre mi voluntad, mi volición. Supongo que probablemente voy a tener un gato. En ese caso se utiliza aquí forma diccionario. Pero en este caso no está tan tan seguro, ni tampoco no es mi volición. Neko-o, ka-o-to, o-mo-u. Neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. Neko-o, ka-o-to-mo-te-imas. Pero aquí una cosa muy importante, que lo sepáis. Entonces, con forma diccionario, i-to-mo-te-iru, esto no es posible. No se puede utilizarlo. Sería incorrecto. Entonces, aquí, en vez de forma diccionario, tendríamos que cambiar siempre, en este caso, forma volitiva. Porque llevo pensando en tener gatos. Eso tiene que ser con i-ko-kei. Pero mucha gente piensa que aquí puede ser con forma diccionario. Pero no lo es. Neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. これは間違いです. 絶対に使わないでください. その代わりに, Neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. これが正しいです. Ahora, en el caso de tercera persona, eso también un poquito complicado. Hasta ahora, si yo estaba hablando sobre mí, yo he omitido siempre frases empezando con watashi-wa. Porque en japonés tampoco nos solemos decir tanto watashi-wa, watashi-wa. Así que omitimos y se sobreentiende que estoy hablando de mí misma. Aquí, todo celeste es de forma diccionario. Ahora, ¿qué comprendes tú con esta frase? que mi hija va a tener un gato. Pero la que piensa de esta persona que piensa, o-mo-imas, no es mi hija, sino watashi-wa, que normalmente está omitido. Ahora, ¿qué piensas con esta frase? ¿Cómo diríamos en español? Musume-wa, Neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. Esto también está omitido. Watashi-wa, la persona que está, llevo pensando, eso soy yo. Watashi-wa, musume-wa, Neko-o, ka-o-to, o-mo-te-imas. Yo llevo pensando, yo he estado pensando que mi hija seguramente va a tener un gato. Esto, por eso que está omitido watashi-wa, pero o-mo-te-iru, no de tercera persona. No es que sea mi hija lleva pensando, sino yo llevo pensando. Así que en esta clase de frases que son muy complicadas, cuando utiliza la tercera persona, y de o-mo y estas cosas, entonces tiene que pensar, ¿quién es el que está pensando? Cuando habla de tercera persona, y esa persona la que tiene voluntad, la abolición, entonces sí que tenemos que utilizar, en vez de forma diccionario, i-ko-kei. En realidad, mucha gente se confunde hablando. Si utilizar, i-ko-kei, forma volitiva, o forma diccionario, disho-kei, antes de to-mo-imas, to-mo-te-imas. Pero yo creo que es mejor ver unas cuantas veces este vídeo, cuando tienes duda, qué realmente va a significar esa frase. Vamos a hacer otro ejemplo con esta frase. La semana que viene, voy a recoger el árbol de Navidad. Primero, voy a hacer en forma más. Este es simplemente afirmando que voy a hacer esto. Laishu, Christmas tree o katazukemas. Laishu, Christmas tree o katazukemas. Primero, voy a utilizar forma volitiva, i-ko-kei, to-mo-imas. Supongo que recogeré el árbol de Navidad la semana que viene. Laishu, Christmas tree o katazukeyo. 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 To-mo-imas. Laishu, Christmas tree o katazukeyo. T-mo-imas. Laishu, Christmas tree o katazukeyo. 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 T-mo-te-imas. Laishu, Christmas tree o katazukeyo. T-mo-te-imas. Laishu, Christmas tree o katazukeyo. T-mo-te-lo. Ahora, se podría utilizar forma diccionario, katazukeyu, to-mo-imas. Esto significa que supongo que voy a recoger, pero no entra mi volición, sino que supongo que voy a recoger, nada más. Pero forma diccionario más, to-mo-te-imas en primera persona, imposible. Eso no puede utilizar, sino que tendría que ser, en vez de forma diccionario, tendría que ser, forma boritiba, katazukeyo, to-mo-te-imas. Ahora vamos a pensar en tercera persona. Tercera persona, en forma boritiba, to-mo-imas, eso no es posible, no puede utilizar, sino tendría que ser, siendo tercera persona, solo posible utilizar, ikou-kei, to-mo-te-imas. Mi madre está pensando en recoger el árbol de Navidad la semana que viene. Oka-san wa laishu, Christmas tree o katazukeyo, to-mo-te-imas. Oka-san wa laishu, Christmas tree o katazukeyo, to-mo-te-imas. Ahora, la complicada era cuando utilizamos forma diccionario en la tercera persona, que utilizamos tercera persona y to-mo-imas, to-mo-te-imas. En este caso, no es la que está pensando, no es mi madre, sino que soy yo la que pienso que mi madre va a hacer una cosa así. Entonces, cuando forman diccionario y to-mo-imas, o to-mo-te-imas, esto y luego entra tercera persona, esto tienes que pensar que watashiwa está omitido. Pienso que mi madre va a recoger el árbol de Navidad la semana que viene. Oka-san wa laishu, Christmas tree o katazukeyo, to-mo-te-imas. Oka-san wa laishu, Christmas tree o katazukeyo, to-mo-te-imas. Oka-san wa laishu, Christmas tree o katazukeyo, katazukeyo, to-mo-te-imas. Esa misma frase, quizás entenderías muchísimo mejor si yo no mitiera, watashiwa. Watashiwa, oka-san ga laishu, Christmas tree o katazukeyo, to-mo-te-imas. Watashiwa, oka-san ga laishu, Christmas tree o katazukeyo, to-mo-te-imas. Oka-san wa laishu, oka-san wa Christmas tree o katazukeyo, to-watashiwa, o-mo-te-imas. Ahora vamos a ver unas cuantos ejemplos más, pero ya solamente de forma volitiva y kou-kei, to-mo-te-imas. Llevo pensando en vivir en Japón en futuro. Mi hermano mayor está pensando en dejar el tabaco. O nii-san wa tabaco o ya-me-yo, ya-me-yo, to-mo-te-imas. O nii-san wa tabaco o ya-me-yo, to-mo-te-imas. O nii-chan wa tabaco o ya-me-yo, to-mo-te-ru-no. Estoy pensando en ver el serie de Japón en fin de semana. Shuu-matsu, Nihon-no-dorama-o, mi-yo, to-mo-te-imas. Shuu-matsu, Nihon-no-dorama-o, mi-yo, to-mo-te-imas. El serie, los series, decimos drama. El verbo ver podemos utilizar este de mi-mas. Y eso también pronunciamos mi-mas exactamente igual. Este mi-mas se utiliza en forma más común, ver cualquier cosa. Pero cuando utilizamos este mi-mas debajo, con mucha atención, muy largo tiempo. Como ver una película o televisión con mucha atención. Entonces solemos utilizar con este kind de mi-mas. De todos modos, si tú no lo sabes, a cualquier cual voy a utilizar. Si utilizas este mi-mas, siempre está bien. Incluso para ver la tele, no pasa nada que utilices este. Mi padre está pensando en comprar un coche nuevo. Ahora vamos a hacer un examen de tres traducciones al japonés. Y siempre vas a utilizar i-ko-kei, forma volitiva, mas, to-mo-te-imas. Ichiwame, estoy pensando en trabajar en el extranjero, en futuro. La palabra futuro, aquí utilizamos shō-rai. El país extranjero, gaikoku, porque koku es de kuni, país, es de gai, de fuera, soto, país de fuera. Este es extranjero. Nibame, mi hijo está pensando en estudiar el japonés. El verbo estudiar, benkyō shimasu. Sambame, saigo desu. Nosotros estamos pensando en comprar una casa nueva. Comprar, es facilísimo, ¿verdad? Kaimasu, pero tenéis que pensar cómo es forma volitiva. Hoy hemos aprendido, sobre todo, forma volitiva, i-ko-kei, to-mo-te-imas. Es cuando yo llevo pensando por algún tiempo de que, ah, voy a hacer algo. Quiero que recordéis, cuando hablo de yo misma, de primera persona, puede utilizar i-ko-kei, to-mo-te-imas y to-mo-te-imas, los dos. Sin embargo, cuando utilizamos en la tercera persona, to-mo-te-imas, esto es imposible. No puede utilizar, solamente, solamente, tercera persona, to-mo-te-imas. Espero que ha sido útil este vídeo para ti. De todas formas, yo he explicado algunas cosas un poquito complicadas, pero lo importante, hoy, en realidad, que puedas utilizar forma volitiva, to-mo-te-imas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, no te olvides de darme like. Y si puedes compartir mis vídeos con tus amigos, me ayudarías muchísimo. Y también si aún no estás suscrito en mi canal, no te olvides de suscrito. ¿Ikaがでしたか? 今日は, to-mo-i-mas, to-mo-te-imas,これの違いについて見てきました. そして, i-ko-kei, to-i-sho-ni, to-mo-te-imas. この使い方をたくさん練習しました. このビデオでは,ちょっと複雑なことも説明しましたが, わかっていただけたでしょうか? でも,1回だけでは,ちゃんと全部納得できるということがないかもしれませんが, 何回も何回も見てください. きっと,何回か目には, ああ,わかった,と,そういうふうに感じると思いますよ. このビデオが良かったなと思ってくださったら, ぜひ,いいねボタンとチャンネル登録、忘れないでお願いいたします. そして,お友達に私のビデオを紹介してくださったら, 本当に助かります. ぜひ,お願いいたします. では,また次のビデオでお会いできるの, とてもとても楽しみにしています. では,またねー. ご視聴ありがとうございました。